¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que llegar a Aretuza. Debo encontrar a Rienz para acabar con él. No puedo acompañarlas. Pero encontré otra cosa. Alguien viene. ¿Quién eres? Soy Siri. Era parte de un experimento. ¿Quién contrató a Rienz está planeando manipularte? Tengo que averiguar por qué. ¿Dejarás que Yennefer venga a casa? ¿Quieres que yo te ayude a ocultar a una princesa cuya existencia implica una guerra? Tal vez ella evite esa guerra. Los reyes se voltean unos contra otros. ¿Cuándo harán lo mismo los magos? La necesidad de que nos unamos contra Emir. Termina esta misión, Cajir. Y tendré a mi hija a mi lado, donde pertenece. Hay una forma de obtener lo que ambos queremos. Juntos. Estallará una guerra. Quien esté apoyando a Rienz está aquí. ¿Estás seguro de esto? ¿Y tú lo estás? Le quiera un bando o arriesgarse a perder todo. La hermandad no tiene cabida en el futuro del continente. No importa dónde vayas, siempre habrá enemigos esperándote. Debiste elegir un mando, brujo.